en familia qué tal vamos a hacer un tutorial hoy de una plataforma en línea una shopping en la cual podemos comprar una membresía de 11 dólares y generar 3 dólares con 20 diario la membresía puede ser válida por 60 días generar ganancias comisiones extraer todos los días con una sola tarea y voy a desarrollar completamente el tutorial desde cero para principiante pero antes de empezar quiero recordarte y es importantísimo que este tipo de plataformas son de riesgo muy alto invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar es allí el meollo del asunto vamos a explicar cómo funciona el proyecto cuánto se gana qué precio cuesta cuánto recupero mi inversión depósitos y retiros bienvenidos y comencemos bueno familia vamos con el primer paso la plataforma se llama rat de leyes es un proyecto que tiene horas de haber sido lanzada y voy a explicarte cómo registrar una cuenta básicamente le vas a ir a clicar el enlace que está en la descripción del vídeo bueno primero vas a ingresar un correo electrónico acá acá vas a ingresar un correo electrónico acá vas a ingresar una contraseña luego escribe nuevamente la contraseña sí y por último le das al botón de inscribirte estos son los anuncios oficiales esta plataforma está en línea a partir de hoy 20 de junio del 2024 aquí está el soporte servicio atención al cliente si tienes una consulta y puedes iniciar con sólo 11 dólares la inversión esta inversión te va a dar un rendimiento de 3 dólares con 20 diarios pues hasta depositar en la cadena de bloques bn bp 20 en 13 20 en trx tiene una pasarela de pago más amplia que otra shopping buen punto por ahí y acá dice que hay cero gestión de retiro y puede hacer un retiro cada 24 horas estas son las membresías más desde el big 1 hasta el big 11 si aquí puedes ver y cada una te explica el beneficio la inversión 11 dólares el rendimiento que serían tres dólares con 20 más o menos en 34 días recuperarías la inversión de los 11 dólares 59 dólares cuesta la membresía 2 esta membresía te da 15 dólares diario la membresía 3 cuesta 169 dólares te da 47 dólares diario que vamos a cerrar acá ok y cerramos aquí está la membresía va desde un big 1 con sólo 11 dólares de inversión ganas 3 con 20 diarios cómo se hace eso te dirige a donde dice hogar y luego le das clic donde dice recarga vas a recargar según la cantidad con la membresía que vas a comprar vamos a hacer el ejemplo que vas a comprar un big 1 tiene una pasarela de pago buena si puedes positar bnb trx en la red de trs 20 o puedes positar en la red debe 20 en esta red está la red con menos comisión te sugiero que elijas es bueno acá aparece en la dirección de pago aquí está este es el qr puedes enviar 11 dólares mínimo debe ser por la b20 este cobra comisión muy baja es la mejor para este tipo de transacciones le das al botón luego de finalizar tu transacción de recarga completada para que tengas tus fondos en el perfil puedes ver los fondos añadidos luego puedes ir en las membresías y según la membresía que recargues se va a desbloquear y te va a decir desbloqueado eficazmente en mi caso tengo un big 2 este big 2 se adquirió hoy 20 finaliza el 13 del 9 del 2024 60 días más o menos es lo que dura cada membresía ok en esta membresía yo puedo disponer de una tarea debo dirigirme al centro de tarea que está acá este botón puedo ver mi tarea que está en curso debo de completarla dándole clic acá y una vez que se complete la transacción recibiría mi beneficio todos los días puedo retirar los beneficios cada 24 horas se restablece en la tarea en este caso me quedan 19 horas y 38 minutos para que se pueda restablecer mi siguiente tarea ahora yo puedo retirar estos fondos para el retiro te diriges a este botón que está acá puedo retirar en trs 20 en trx en bnb o en vez 20 yo voy a retirar los 15 dólares en vez 20 el mínimo de retiro son 3 dólares con 20 voy a colocar la cantidad voy a ir a buscar mi dirección me devuelvo la voy a pegar acá y luego le doy el botón de retiro la clave en la misma de inicio de sección confirmó mi solicitud ahora dice retiro exitoso ya se guardó mi iguales en la p 20 ahora vamos a ver cuánto tiempo se demora en llegar primera vez que por lo menos veo que una choppy tiene una pasarela de pago más amplia no sólo trs 20 y ya y punto ok bueno aquí está la comisión de equipo en este botón vas a ver que hay tres niveles de referencia comisionas por venta si tú vendes un big 1 con tu enlace que cada uno tenemos un enlace diferente la comisión es un 12 por ciento que te te lo dan a tu balance y puedes retirarlo si tienes 3 23 dólares con 20 que es el mínimo lo puedes retirar ok nivel 2 comisiones el 3% nivel 3 comisiones el 1 por ciento que aquí bueno ver los registros financieros aquí ya me está mi retiro mi solicitud 15 dólares que extrae extraje de la membresía 2 que cuánto cuesta esta membresía aquí puedes ver es una membresía 2 que está alrededor de 56 dólares creo que aquí menciona la cantidad no aquí no pero cuando vas al anunciado aquí se menciona aquí está un big 2 te cuesta 59 dólares y te da beneficio de 15 dólares diarios un big 3 te cuesta 169 dólares y te da 47 dólares diarios que cada 24 horas se restablecen las tareas igualmente puedes venir a esta opción que está el check y que es un calendario que es hacer un clic y le das a la opción de registro y pues cada vez que llegues cada día te da 0.10 en el día 2 0.5 día 3 un dólar día 10 9 dólares día 20 y 30 días te da 99 dólares listo ya me registré ya también gané 0,10 ok entonces cada vez que traigan los beneficios te vienes al botón de retiro y puedes extraer las ganancias que vas generando ese día ok voy a ver si llegó mi retiro voy a ir acá el registro y a cuenta de retiro y bueno finalizamos vídeo quitan los 15 dólares la prueba de pago aquí puede ver los 15 depósito con fecha de hoy básicamente dice esto mira porque hay una devolución bueno retire la b20 y no me llegó me lo devolvieron luego probé con la trs 20 y si llegó igualmente llegaron 15 dólares no hay comisión de retiro de este proyecto así que finalizamos vídeo gracias dios te bendiga nos vemos chao chao